Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Hola, buenas noches Hola, buenas noches Estimados amigos Bienvenidos a una nueva edición De su programa Deja tu huella Es una bendición Para su servidora Este año empezamos Comenzamos este programa En el mes de marzo Y estamos en una época Tan especial Que queremos compartir Con ustedes Toda esta edición A la sección especial Estamos a tiempo De encontrarle sentido A la vida Estamos a tiempo De encarrilarnos De enfocarnos ¿Verdad? De regresar a la senda Porque realmente Esta es una época especial De reflexión De unidad familiar Es una época Que en realidad Debería de ser eterna Debería de ser Todos los días del año Que busquemos esa unidad Y que reflexionemos En todo lo que Dios Quiere para nosotros Es una época En la que recordamos En el mundo entero El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Fue en una fecha Que nació A lo mejor no es exacta Pero en una fecha Así como usted y yo Celebramos en grande Nuestro cumpleaños Cómo no celebrar Ese día En el que el Padre Envió a su único Hijo Jesús de Nazaret Para salvarnos Para librarnos Y para sanarnos De tantas cosas Entonces creemos Que es importante Reflexionar en este tema Así es de que no nos cambia Que regresamos En unos instantes Para que hablemos De que estamos a tiempo De encontrarle sentido A nuestra vida Estamos a tiempo De saber Qué rumbo tomar Qué decisión elegir Estamos a tiempo De hacer tantas cosas A nivel familiar Profesional Estamos finalizando Un año Que también es un tiempo De reflexión Siempre he creído Que reflexionar Hay que hacerlo Todos los días Hay que meditar Hay que pedir A Dios dirección Para hablar de este tema Tan especial Tengo el privilegio Tengo el privilegio De presentarles esta noche A un invitado Pero en esta época En la que hemos dicho La Navidad ¿Qué realmente celebra El pueblo cristiano? La palabra Navidad Licenciada Es una palabra Que significa nacimiento Literalmente Y celebramos El nacimiento de Jesús Y más allá Como usted lo decía Al principio De que algunos Piensan que fue en octubre Otros que en abril Otros que el 25 de diciembre Una realidad Es que Él nació Se hizo carne Que Dios se hizo carne Que vino al mundo Y cómo no va a ser motivo De fiesta licenciada Si celebramos Incluso cuando nacimos Nosotros en lo natural Siendo hombres No digamos Dios Que se hizo carne Y cuando llega Una fecha como esta Creo que es momento Para reflexionar No solo celebrar Sino reflexionar ¿Verdad? Y en ese tremendo Misterio Que Dios Siendo Dios Se hizo carne Por amor a nosotros En la persona De Jesucristo Su Hijo Por amor Y no solamente En nacimiento Sino en su vida En su muerte Y en su resurrección Con el motivo De redimirnos Perdonarnos Yo creo que Esta fecha de Navidad Es un tiempo muy lindo Para que la Iglesia Celebre Porque si celebramos El nacimiento De un hijo En lo natural Cuando llegue el cumpleaños Porque sería Y este como el cumpleaños Como el cumpleaños De Jesús De nuestro Señor Jesús Aunque Dios No tiene principio Ni fin de día Pero en lo natural Él nació La historia dice Que Jesucristo nació Un día Y yo creo que es motivo De gozo para la Iglesia Poder celebrar El nacimiento Por supuesto Por supuesto Pastor Si Dios El nacimiento Y si nos dejamos En el nacimiento En el nacimiento En el nacimiento A lo que no tenemos A lo que no tenemos Porque muchas veces Sería Sería lo que la palabra El Señor Menciona Definitivamente Y cuando usted Habla de esa pasión Me recuerdo De un libro Que leía Que habla del entusiasmo Y que significa Realmente el entusiasmo Y entusiasmo Significa Dios en ti Y hay gente que dice Esa persona Tiene algo Donde ella va Hay una explosión De entusiasmo Pero en realidad Entusiasmo Significa Dios en ti O sea Si Dios está en una persona Esa persona Inyecta Desde que llega La atmósfera Tiene que cambiar Y se llama gracia Así es Porque gracia Es que Dios Nos hace atractivos Nos hace tierra deseable Que donde quiera Que vayamos Las puertas se abren No porque nosotros Seamos Tengamos algo Que no tienen los demás Sino que cuando Dios Derrama de su gracia Sobre una persona Eso lo hace Atractivo Lo que usted decía Dios en mi Así es Como un imán Ala y ala Es como un imán Que excelente Me encanta Lo de la gracia Y el favor de Dios Es vital Que la gente conozca Que la gracia Y el favor de Dios Lo puede tener usted Lo puede tener todo El que lo busque El que lo anhele Pero el que lo anhele Con pasión El que lo busque de corazón El Señor llega Como un imán Es alado Yo siempre he creído Que cuando uno ora Aquí en la tierra Pastor Es como que timbra Las campanas Vaya en el cielo Y entonces los oídos Del Señor Se inclinan A esa oración Si es una oración Con pasión Sincera Ahora Hay muchas y miles De familias En Honduras Se necesitan Se quitan Se quitan la vida A raíz de que Navidad Ha sido un tiempo Para compartir en familia Las personas Cuando llega Navidad Tienden a caer En este sentimiento De angustia Porque se recuerda Una persona que está Que está viendo Ahora mismo Y está triste Porque perdió Su hijo Su esposo Sus hermanos Jesús dijo Algún día Que me impacta mucho Dijo Mis hermanos Son ustedes Porque muchas veces En lo natural Licenciada Perdemos un ser querido Como Algún día Nos pasará a todos Porque nacemos Crecemos Nos reproducimos Y un día Nos vamos a morir Y tendremos que aceptar Esa situación Licenciada Más allá De si fue trágica o no Tenemos que aceptar Que un día Van a morir Y nosotros moriremos también Pero Que Jesús Usted lo dijo Cuando comenzamos Es el mismo ayer Hoy y por los siglos Que Él no solo Es nuestro hermano Un día El Señor Le dijo a Israel Yo soy tu esposo No está desamparado Que Dios es el esposo Para aquella mujer Que de pronto En una fecha como esta Se siente sola Que Jesús es el hermano Para aquel hermano Que tal vez Se le murió su ser querido Jesús es Esa persona Que puede estar En un momento como este Y Entender que A raíz también Del entorno Que pasa en estos Días de Navidad Y fin de año No tenemos que ser víctima de eso Que si hay personas No solo en la iglesia En nuestro entorno de trabajo Que también podemos Compartir con ellos Y digo algo Licenciada Tesla Siempre digo algo Por respecto a estas fechas No tenemos que ser egoístas Porque a veces Pensamos en lo que No tenemos nosotros Es que ya no tengo A ese ser querido Es que no tengo esto Personas que se frustran Licenciada Porque no pudieron Arreglar la casa O porque no tienen No pudieron poner las luces Y aunque el hacerlo Es bonito Pero tampoco el no hacerlo No significa que la vida No va a seguir La vida sigue Y aunque Tal vez usted Me esté viendo ahora Y piense que Otros están más felices Que usted Alguien dijo un día Que si queremos ser infelices Que estemos viendo A los demás siempre No podemos siempre Estar viendo como otros ríen Y nosotros estar tristes No Porque Dios es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Y no ha cambiado Y creo que una fecha Como esta Hay que hacer licenciada Lo que hicieron Aquellos tres magos Llevaron incienso Ora, oro y mirra Y se postraron Ante el niño Dios Y empezaron a adorarle Entonces una fecha Como esta Más allá de pensar En lo que no tenemos Es un tiempo De pensar en Jesús Es el verdadero Así es Hacer eso nosotros ¿Verdad? Presentarnos delante del Rey Delante de Jesús Delante de Dios Con una ofrenda Con una ofrenda Grata, agradable a Él Que es adoración Que es portarnos bien Y hacer lo que Él quiere Que hagamos Ser obedientes Hacer su voluntad ¿Verdad? Ese es el regalo Y la ofrenda Que podemos dar Vamos a regresar En unos instantes No nos cambia Seguimos con este tema Estamos a tiempo De encontrarle sentido A la vida Deja, deja, deja Deja tu huella Deja, deja Deja, deja Deja tu huella Deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Lupita buscaba una nueva vida Auxilio, auxilio Ayúdenme Muchas personas Están siendo engañadas Con promesas De trabajo fácil Para ser privadas De su libertad Vendidas por sexo Trabajo forzado Y para quitarle Sus órganos vitales No caigas Denuncia a quienes Te hagan ofertas sospechosas Un mensaje Del programa de apoyo Contra la trata La CISES Samaritan Sports Y este medio De comunicación Instituto Técnico Profesional Le ofrece Las modalidades de Ciclo básico técnico Bachiller técnico En administración De empresas Técnico en informática Técnico en electrónica Y en ciencias y letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matricúlate ya Estamos ubicados En Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos avenidas C A cien metros Del hotel Casa del Árbol Professional Technical Institute Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer a Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado en las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de cien mil empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña de Maquiladores Impulsando el desarrollo del país Mami Ya me voy Todo va a estar bien No te preocupes Voy a tener una vida mejor Las falsas promesas Destruyen tu vida Muchos son esclavizados Vendidos por sexo Secuestrados para extraer Sus órganos vitales Denuncia al 911 A quien te haga Ofertas sospechosas Un mensaje del programa De apoyo contra la trata La CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Y bien regresamos Pastor Natal Peña Pastor de la Iglesia Misión Internacional El Chaday En Pinalejo Santa Bárbara Pastor hablando de este tema Y usted le hacía hace unos segundos La consulta De estas familias Verdad Que hoy en día Están enlutadas Que están tristes Porque la vida Le dio un giro repentino Verdad Ante la pérdida Ya sea trágica O no Puede ser una muerte natural De un ser querido Y eso por supuesto Cambia los planes De cualquier ser humano Verdad Cambia cuando uno Tiene un plan con alguien Y ve y proyecta Verdad De alguna manera Le mueve el piso Como dicen popularmente Pero usted cree que Ahorita que hay Un entorno De violencia En el mundo entero Verdad No vamos a hablar Solo de Honduras Porque en realidad En el mundo entero Hay violencia Es posible Perdonar Completamente A alguien Que nos ha hecho Mucho daño A alguien Que a lo mejor Fue el asesino El sicario Que disparó Contra un ser querido Es posible Perdonar Completamente A un violador A una persona Que ha marcado La vida de un ser humano Y de una familia Háblenos Que nos dice la Biblia Acerca del perdón Vigencia de Aterla Dios A través de Jesús Hizo posible Lo imposible Yo creo que el perdonar En lo natural Es imposible Mayormente En extremos Como los que usted Acaba de mencionar El tener que perdonar A un asesino De un ser querido A un violador Es difícil En lo natural Es difícil En lo natural De hecho En lo natural Es imposible olvidar Dios es el único Que puede olvidar A veces confundimos El perdón Con el olvidar Porque un ser humano No puede olvidar Solo puede perdonar Y antes de entrar En lo que dice La palabra del Señor Respecto al perdón Vigencia de Aterla Quisiera explicar Acerca de lo que es el perdón Lo confundimos Con olvidar Nosotros no podemos olvidar Pero si podemos perdonar Perdonar es como Sanar una herida Y la evidencia Que perdonamos Es cuando ya nos sentimos Dolor por lo que nos hicieron Si una persona Todavía siente dolor Por lo que le hicieron Entonces no ha perdonado Porque la herida Está ahí Ahora En la Biblia La evidencia de Aterla Que le evidentes Dios pone el perdón Como una orden Él dice que si nosotros No perdonamos Él tampoco Lo hace Sí Y si hicieron daño Con nosotros También tenemos que entender Que nosotros hemos hecho daño También a alguien En algún momento De nuestra vida Y que así como nosotros Perdonamos También a nosotros Nos han perdonado La oración del Padre Nuestro Dice Perdónanos Como también nosotros Lo hacemos Entonces tal vez nosotros No matamos No hemos robado No hemos violado Pero ante Dios Pecado es pecado Y no podemos No hay una escala No podemos clasificar Delante de Dios Los tipos de pecado Porque todo es pecado De ahí Cuando Cristo hace posible Lo imposible de perdonar Porque perdonar No es fácil Pero cuando Él Está en la cruz Y lo escupen Penetran su costado Lo denigran Él dice Padre Perdónanos Porque no saben Lo que hacen No es que estaban Hablando solo mal Lo estaban matando Y Él perdona Dando un ejemplo De que realmente Nosotros tenemos que aprender A llevar una vida De perdón No solo un día No solo dos días Ligencia de la Tesla Sino aprender A perdonar A soltar Y otra definición Ligencia de la Tesla De perdonar Es Cancelar una deuda Perdonar una deuda Porque quien nos hizo algo Quedó endeudado con nosotros Entonces decirle No me deben nada Lo que me hiciste Llévatelo Y siempre tomo también Otro ejemplo De perdonar Ligencia de la Tesla Como cuando alguien viene Y nos tira basura A nuestra casa Uno no puede decir Que venga y se la lleve Porque hay gente que dice Hasta que no me pidan perdón Yo no perdono Hasta que no vengan Y se postren Yo no perdono No Porque el que nos hizo El daño Está tranquilo El que sufre Es el que recibió el daño Es como recibir una basura En nuestra casa Tenemos que sacarla Más allá De si alguien viene El daño no viene A pedirnos perdón Y la palabra del Señor Dice que si nosotros No lo hacemos Tampoco Dios nos perdona Y ya que Dios No nos perdone Es delicado Y yo creo que si Tenemos que aprender A perdonar A cancelar esas cuentas Que alguien tiene con nosotros Y aprender a hacerlo Y aprender a hacerlo Como Jesús lo hizo Sin ver todo lo que hacen con nosotros Perdonar Porque también Nosotros vamos a necesitar mañana Que alguien lo haga con nosotros Así es Porque la vida El ser humano A veces pues vamos Sin darnos cuenta O a veces dándonos cuenta ¿Verdad? Adrede o no Vamos ofendiendo O a veces hasta podemos humillar a alguien Podemos hacer sentir mal a alguien Y tenemos que aprender A pedir perdón Y también a perdonar ¿Verdad? Y pedir perdón Es la parte que Cuesta muchísimo ¿Verdad Pastor? Si cuesta Porque cuando se recibe un daño En lo natural El cuerpo recibe una herida Claro Y sanar esa herida Cuesta Nadie va a llegar a un doctor Y decir Doctor Tráteme la herida Yo sé que no me duele Las heridas Las heridas duelen Duelen Y si duelen las heridas del cuerpo Las heridas del alma Son más profundas Duelen más Por eso es que perdonar No es fácil Y tal vez hay alguna persona Que ahora mismo Esté diciendo Pastor Pero es que usted No entiende El tremendo daño Que me hicieron a mí Lo mío es Una situación que es irreversible Porque lo que me quitaron Nunca más volverá Pero Yo creo que Tenemos que perdonar Tenemos que perdonar Porque la palabra del Señor Dice que Todos hemos pecado Y así como Alguien necesita También perdonarnos a nosotros Nosotros también Debemos Debemos también Perdonar a la persona Que en algún momento Nos hirieron Con intención O sin intención O cualquier que sea El daño O la herida Tenemos que hacerlo E incluso cuando El discípulo Le dijo a Jesús Le hizo la pregunta Cuántas veces Debemos perdonar A nuestro hermano A quien nos ofende Vea usted Cuántas veces Le dijo 70 veces 7 Y a veces alguien dice Bueno Esta es la segunda vez Que me hace esto Esta es la tercera Oiga bien 70 veces 7 Cuántas más faltan Y al día Y al día Él le pregunta Hasta 7 No le dice No bajamos hasta 7 Si no hasta 70 veces 7 Entonces Prácticamente es una vida La vida de perdón Es diaria Así es Ya te perdoné una vez Nuevamente en la familia Porque en el matrimonio Los hijos Es constante el perdón Si Cierto Constante Porque constantemente Nos relacionamos Claro Me encanta Realmente que este es un tema Que yo creo que es vital También en esta época En la que hablamos De unidad familiar De reflexión Que ojalá que no solo Lleguemos a la casa De nuestros padres De nuestros suegros O ahí en su casa Con sus hijos Y su esposa Su esposo Que allí haya perdón Porque cuando alguien perdona Yo siempre he dicho Se le nota en la cara Se le nota en el rostro Es una persona alegre Es una persona que anda Porque no anda cargas Yo siento que el no perdonar Es como andar en una mochila De cemento Pero que pesa Una gran cantidad En la espalda Y cuando usted perdona Usted se libera Usted anda tranquilo Y anda tranquila ¿Verdad? Entonces me gustó El ejemplo que puso Pastor Cuando hablaba De que como que alguien Le lleve a poner basura A su casa Si usted se pone a pensar En eso Ya en lo natural ¿Qué sucedería Si alguien le lleva Mucha basura a su casa? Y usted se encierra Y dice Yo no la voy a tocar Hasta que no venga Esa persona A limpiarme la casa Me gustó Porque igual Es exactamente ¿Verdad? Usted lo dice En el corazón Usted decide Si deja que esa basurita Ahí en el corazón Se pudra O agarre raíces Y va a oler feo Oler feo significa ¿Verdad? Que el espíritu Se empieza a quebrantar A enfermar El alma se enferma Y no lo nota Y con respecto al perdón Nigencia Tesla Uno dice Estoy bien Porque negar la ofensa No es perdonar Claro Porque a veces Somos heridos Y la gente dice No, no, no Yo estoy bien Negar la ofensa No es perdonar Y con respecto al perdonar Es la gente La que nota Que nosotros Estamos heridos La gente dice Te veo diferente Ya no sonreís igual No, no lo dice Yo estoy bien Tranquilo Últimamente Que estaba un poco Así Un poco triste Pero no es que esté herido Se nota Porque la Biblia dice El corazón alegre Contento Hermosea el rostro Se le puede notar En el rostro de una persona Mayormente en esta época De Navidad y fin de año Cuando nos reunimos en familia Que siempre uno se va para allá El otro dice Voy a llegar un ratito nada más Yo no quiero compartir Se nota que hay algo ahí Hay algo Hay algo Y puede ser algo muy sutil Muy pequeño Algo que no nos hemos dado cuenta Y tenemos que aprender A hacerle Constantemente a nuestro corazón Una resonancia Un examen Verla con lupa A ver si hay algo ahí Que nos esté dañando Para aprender a perdonar Constantemente Así es Y eso es algo necesario En el día a día ¿Verdad? De nosotros los seres humanos Ahora, Pastor ¿Qué personaje de la Biblia? Porque también es bueno Yo creo que hay personajes En la Biblia Que uno Se agarra de ese libro Se agarra de ese personaje Y dice que lo que a él le pasó Uno Se identifica con ese personaje ¿Qué personaje de la Biblia Tuvo que perdonar A sus enemigos O a su enemigo mayor Y teniendo la oportunidad Oiga bien De matarlo directamente Al que más lo asediaba Al que lo andaba buscando No lo hizo Por temor a Dios Licenciada Del caso del Rey David Que es el caso De Tuvo la oportunidad De matarlo A Saúl Saúl y David Llega un momento En donde se hacen amigos Sí Porque David viene A la casa del Rey A adorar al Señor Y el espíritu Que atormentaba A Saúl Se iba Había una amistad Pero esa amistad Se rompe en algún momento A tal grado Que Saúl Manda matar a David Y en esa En ese escape De David Es cuando Él tiene la oportunidad De matarlo Tiene la oportunidad De tenerlo en sus manos Y matarlo Pero él dice Yo no lo voy a hacer Yo no voy a levantar mano Contra el unquid De Jehová Y decide perdonarlo Por eso Israel El mejor Rey Que Israel tuvo Se llamó David A través del tiempo Pasaron muchos Reyes Pero el mejor fue David ¿Por qué? Porque aprendió a perdonar A perdonar Aquellos que un día Habían sido sus amigos Y ahora convertidos En sus enemigos Y eso no es fácil Licenciada ¿Sabe por qué? Porque si las heridas De los extraños duelen Las heridas de los Amigos Y familiares Duelen más Porque son personas A las cuales uno cedió Se entregó O en ese tiempo sería Le di mis bienes Le confié a mi familia Le di trabajo Venía a mi casa Se sentaba con mis hijos Y después se convirtió En nuestro enemigo Es difícil perdonar Pero sin embargo David lo hizo Y hay otro personaje Más licenciada Que me gustaría mencionar Ahora referente al perdón Fue José Sus propios hermanos Lo vendieron Lo vendieron como esclavo En el tiempo Donde un esclavo Se consideraba Cosa no persona No tenía derecho civil Y no tenía ningún derecho Sin embargo Lo venden como esclavo Con el tiempo José se convierte En gobernador En Egipto Y tiene la oportunidad De volver a encontrar Sus hermanos Y dice la Biblia Que en algún momento Él se aparta De sus hermanos Y se va a su despacho A llorar A gritar Y eso le llamamos nosotros Perdonar Él tuvo que soltar A sus hermanos Y decir Bueno estos me vendieron Estos me engañaron Y sin embargo Tuve que perdonarlos Y esos son lindos Testimonios en la Biblia De como Los hombres de éxito En la Biblia Fueron hombres Que aprendieron a perdonar Que maravilloso Y por eso Quiero que hablemos De este tema Porque hoy en día Hay tanta ofensa Hay ofensa En el mundo familiar Hay ofensa En el mundo laboral Hay mucha ofensa En todas las esferas Entonces El perdonar Debe ser un estilo de vida Si queremos llegar A otro nivel El perdonar Debe de ser El día a día De nosotros Y el pedir perdón También Porque a veces Ofendemos de palabra De hecho De pensamiento Como sea Entonces un estilo de vida Incluso cuando usted Mencionaba ahorita A José El soñador José solo era un muchacho De 17 años O sea Imagínese Era un joven Casi un adolescente Y él perdonó Cuantos años después Y claro Había un propósito ¿Verdad? Claro Y uno dice tan fácilmente Había un propósito Lo que sucede Es que en el interín De ese propósito En esos años Que él fue vendido Que fue a la cárcel Injustamente Que todo lo que sucedió ¿Verdad? Tuvo que Tener Solamente La ayuda de Dios Y él se agarró de Dios Creyó en Dios Tuvo fe en Dios Y por eso Dios Lo Elegó a otro nivel Una frase que mencionamos Muchos nosotros Pastores que dicen Que a veces hay que ser Totalmente rechazado Para ser totalmente aceptado Así es O que en la tierra Donde nosotros fuimos rechazados Es la tierra Donde Dios nos va a promover Porque el lugar de tu muerte Es el lugar de tu promoción Que en la misma familia Donde te menospreciaron Donde dijeron No valés No servís No sos de la familia O eres un adoptado O eres un sobrino Porque pasa mucho eso En la familia Niños que tuvieron que crecerse En nuestro país Pasan mucho No con sus verdaderos padres Sino con abuelos O con padres adoptivos Y se crecen con mucho rechazo A raíz del maltrato El menosprecio O la indiferencia Y tenemos que aprender Y entender Que el mismo lugar Donde hemos sido rechazados Es el mismo lugar Donde Dios nos va a promover Como José Es el mismo lugar Donde Dios nos va a levantar Pero tenemos que aprender A perdonar Y sanar Y hablando del perdón Pastor Háblenos de las consecuencias Del no perdonar ¿Por qué quiero que nos hable De las consecuencias Del no perdonar? Porque ya hablamos del perdón Que es un mandato divino Dios nos manda a perdonar Si imagínense Su hijo Jesús Nos perdonó a toda la humanidad ¿Qué consecuencias? Tanto físicas Como espirituales Hay en un ser humano Que no quiere perdonar Y aunque aparente Y diga con la boca Que sí perdona Pero en la realidad No ha perdonado ¿Qué consecuencias hay? Usted dijo algo importante Le decía Que hay consecuencias físicas Y consecuencias espirituales Pero quisiera hacer hincapié Más en las consecuencias espirituales Y si pudiéramos enumerarlas Número uno El no perdonar Afecta la relación con Dios Dios dice Si vas a dejar una ofrenda Y te das cuenta Que tienes algo contra tu hermano Primero deja la ofrenda Arreglate con tu hermano Diciendo A mí me interesa Que si te presentas delante de mí Tu corazón esté limpio Entonces afecta nuestra relación con Dios Número dos Afecta nuestra relación con los demás No podemos incluso Estar en un lugar Adorando Con personas Sabiendo que tenemos Algo que Perdonarles a ellas Afecta nuestra relación con Dios Afecta Nuestras finanzas Hay personas que desde que Fueron heridas Y no perdonaron Su vida financiera Comenzó a decaer ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón Y Dios bendice corazones Con integridad Y con limpieza Y con santidad Y si pudiéramos enumerar Número cuatro La Biblia habla acerca del matrimonio Y habla de perdonar constantemente Ningún matrimonio puede presentarse A ser un devocional delante de Dios Y orar Y estar en paz Si hay algo entre ellos Por eso Muchos de los matrimonios Que terminaron Yéndose de la iglesia Fueron matrimonios Que no lograron Sanar sus corazones De tanto herida Y por último De las consecuencias espirituales Que hay Y las mencionábamos Es que Dios no nos perdona Y eso es delicado Tal vez alguien esté diciendo Pero yo puedo convivir con esto Yo puedo mantener esto Si pero hay algo bien delicado En el no perdonar Y es que Dios nos retiene Nuestros pecados Dios retiene nuestros pecados Y dice bueno Tú tienes que perdonar Para yo perdonar Y de ahí las consecuencias físicas Hay personas que desde que Fueron heridas Fueron maltratadas Comenzaron a experimentar Cierto tipo de enfermedades Y que cuando perdonaron Fueron completamente sanadas Yo creo que Este fin de año Licenciada Es un tiempo para reflexionar Ya estamos a punto De entrar al 2014 Y no podemos entrar al 2014 Con heridas de este año 2013 Así que si este año La suegre, el vecino La mujer, el amigo El pastor, el líder Su jefe, el vecino Cualquiera que haya sido Lo dañó, lo hirió Yo creo que es momento Para que usted Antes que el año termine Haga borrón y cuenta nueva Diga voy a perdonar Voy a sanar mi corazón Porque las consecuencias Hay una consecuencia Que siempre la comparto Cuando ministro el perdón Y es que el amor Es anulado Hay parejas que a menudo dicen esto Yo en un tiempo te amaba Sentí algo lindo por ti Pero yo no sé Que me está pasando Últimamente Lo que sucede Es que cuando hay una herida En el matrimonio En la familia O en el entorno de amigos Y no se sana Es como en el cuerpo Si la herida no se trata Esa herida Se va a enfermar Se va a contaminar Y va a terminar Afectando todo el cuerpo Lo mismo también sucede Con nuestro corazón Si no se sana el corazón En el matrimonio En la familia Eso va a afectar Nuestro amor Entonces el amor Se va a opacar Y vamos a terminar Contaminando nuestro corazón Por eso creo que es necesario Que perdonemos Así es Seguimos hablando Pastor De este tema tan importante Estimados televidentes No nos cambia Vamos a una pausa comercial Y regresamos Es realmente Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Lupita buscaba una nueva vida ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Muchas personas están siendo engañadas Con promesas de trabajo fácil Para ser privadas de su libertad Vendidas por sexo Trabajo forzado Y para quitarle sus órganos vitales No caigas Denuncia a quienes te hagan Oferta sospechosa Un mensaje del programa De apoyo contra la trata Las CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Instituto Técnico Profesional Le ofrece las modalidades de Ciclo básico técnico Bachiller técnico En administración de empresas Técnico en informática Técnico en electrónica Y en ciencias y letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas de enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación Bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matricúlate ya Estamos ubicados en Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos avenidas C A cien metros del hotel Casa del árbol Professional Technical Institute Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer a Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado en las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de cien mil empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña de maquiladores Asociación Hondureña de maquiladores Impulsando el desarrollo del país Mami Ya me voy Todo va a estar bien No te preocupes Voy a tener una vida mejor Las falsas promesas destruyen tu vida Muchos son esclavizados Vendidos por sexo Secuestrados para extraer Sus órganos vitales Denuncia al 911 A quien te haga ofertas sospechosas Un mensaje del programa De apoyo contra la trata Las CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Bien, continuamos con este programa especial Con el pastor Natán Peña Pastor de la iglesia Misión Internacional El Chabay De Pinalejo Santa Bárbara Y queremos Quiero compartir con usted Y con nuestros televidentes Pastor Lo que la Biblia dice En primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos los pecados Y para limpiarnos de toda maldad No dice para limpiarnos de alguna maldad Dice de toda maldad Cuando la Biblia nos dice eso Nos invita En cada versículo que hablamos ¿Verdad? De que Dios nos perdona ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Y tal vez ya para ir cerrando Esta parte del programa Hablando del perdón Desde el punto de vista bíblico Allá vimos que 70 veces 7 Hay que perdonar Aquí dice que Dios es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Cerrando ya este capítulo Del perdón ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes? En esta época En la que mucha gente Llega a su casa Se va a sus pueblos Se va a otro país Se van junto con sus parejas ¿Verdad? O a sus padres Yo creo que es oportuno El momento Pastor Para cerrar este tema Del perdón He tenido la oportunidad Licenciada De hablar con personas Que están a punto de morirse Que tienen una enfermedad Y de pronto es irreversible Y muchos de ellos dicen Pastor Yo quiero A la hora de morir Estar mi corazón en paz Y debo perdonar Y me ha tocado la oportunidad Más de una vez Ver personas perdonando Ya cuando están a punto de morirse Porque saben De que hay que morir en paz Claro Eso es el caso de una persona Que está a punto de morirse Porque esto afecta al eterno Usted tiene que entender Que si usted no perdona Eso va a afectar su vida Y las personas que están a su alrededor Y la Biblia No habla solo de 490 veces En la vida Habla de diariamente Significa que así como Dios Diariamente nos perdona Cada vez que oramos Y decimos Señor perdona mis ofensas También tenemos que aprender A cumplir la otra parte De también perdóname a mí Y todo lo que yo hago también Yo creo que Es momento hoy Este fin de año Y es el momento más idóneo Para poder Limpiar nuestro corazón Y perdonar Como la palabra del Señor Lo dice y lo mencionábamos Perdonar Y ser limpio de toda maldad De todo nuestro pecado Porque el no perdonar Licenciada Tierra También es pecado Porque para el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es tomado en cuenta Como pecado Yo creo que es necesario Ahora que estamos En esta época de Navidad Y fin de año Perdonar Reunir la familia Es más Ahora mismo puede reunir Su familia Llamarla Agarrar el teléfono Y empezar a llamar A esas personas Que en algún momento Usted tuvo Alguna circunstancia Que los separó Y decirle ¿Sabes qué? Te perdono Compartamos este fin de año Para que podamos Estar en paz No tenemos que esperar El último momento De nuestra vida Para decir Llamar a todos mis enemigos Quiero perdonarlos Tenemos que estar listos Preparados En cada momento Con nuestro corazón en paz Y un corazón en paz Y un corazón sano Cerrar este año 2013 Como dice usted Con una cuenta nueva ¿Verdad? De empezar el 2014 Con esa nueva página limpia ¿Verdad? Sin estarnos recordando Y martirizando Y castigando Y casi torturando Recordando cosas Que ya decidimos perdonar ¿Verdad? Ya vimos que el perdonar Es sanidad interior Sanidad interior Perdonar Es alegría Es gozo Perdonar Nos hace más liviana La vida La carga Realmente Cuando uno perdona Se siente como nuevo ¿Verdad? Igual cuando uno pide perdón Se siente como nuevo Porque sabe que Una nueva etapa En su vida comienza Cuando uno también Perdona a los demás Y cuando pide perdón Porque ha ofendido Eso lo hace ser Como que es otra persona ¿Verdad? Inmediatamente Fíjese que En esta época del año He hablado con muchas personas Tengo por mi tipo de trabajo La oportunidad La bendición De conocer a mucha gente En algún sector De la producción nacional Pero Escucho mucha gente Que dice diversos Conceptos de esta época Y en algunos de ellos Dicen A mí esta época Me da tristeza A mí esta época Del fin de año O de navidad Me pone melancólica O me pone triste Más bien Me siento afligido ¿Qué le sucederá A algunas personas? Por supuesto Y entiendo Que todavía no han tenido Una conexión directa Con el padre ¿Verdad? Y esto los tiene Pero ¿Qué le podemos aconsejar A estas personas Que nos están viendo Y que justo en esta época Del año Más bien Entran en depresión En tristeza En melancolía Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que son naturales Y otras cosas Que no lo son Por ser seres Sociables Sociales Siempre extrañamos Un círculo Hablábamos hace unos momentos De cuando Se nos muere alguien Y el fin de año Lo extrañamos Y hay ciertas cosas Que son naturales Pero hay cosas Que se van más allá De lo natural Y ya tienen Connotación espiritual Y es Aquellas personas Que cuando llega Este fin de año Y a raíz De no tener Lo que desean Entonces Experimentan depresión Que es un sentido De tristeza Prolongado Y pasa mucho Con los jóvenes A los jóvenes Les pasa que Al no tener Una relación De noviazgo Por ejemplo En el que otros Lo hacen O en el matrimonio De una familia Entonces tienden A caer en esto Pero ¿Qué significa Realmente Dios O Jesús Para nosotros? Yo creo que Él no solamente La Biblia dice Que es el amigo Él es un pastor Y el ser pastor Significa que Él llena nuestras necesidades Y que no hay necesidad Que usted tenga ahora No hay necesidad Ni espiritual Ni emocional Ni física Ni material No hay necesidad Que usted esté pasando Que Jesús no se la pueda llenar Usted no tiene que recurrir A suicidarse O a marginarse Licenciada Tela Yo conocí personas Según tiempo atrás Cuando llegaba esta época Se marginaban O sea Todo el año Estaban bien Compartían Pero cuando llegaba esta época Se encerraban Se escondían Se escondían Y ese tipo de soledad Nomás dice que Algo está pasando En su corazón Yo creo que No es así Yo creo que Es un tiempo Para poder decirle Señor, señor Aquí estoy Quiere hacer conmigo Quiere no aislarse Quiero decirle algo La Biblia dice Que Dios es gozo Que el gozo Incluso es nuestra fortaleza Es un tiempo Para recibir gozo De parte del Señor Y siempre lo digo Que su situación Pudo haber sido peor Dice Si no tengo casa Si pero no estoy en un hospital Que no puede tener Los hijos este año Si pero lo va a tener El otro año Su situación Pudo haber sido peor También un muchacho Que dice Pero no tengo novia Si pero pudo haber sido peor Tal vez alguien dice Estoy divorciado Yo creo que es un tiempo Para darle gracias a Dios El apóstol Pablo dijo Licenciada dijo Dad gracias por todo Y eso significa Que tenemos que aceptar Una situación presente Sabiendo que las cosas Van a cambiar Y que no hay En este fin de año Es un momento Para ponerse triste Al contrario Dele gracias a Dios ¿Sabe por qué? Porque lo mejor Está por venir Porque está a punto De entrar al 2014 Y no sabe lo que le espera Después del desierto Viene la tierra prometida Y tal vez está cerrando el año Con una circunstancia difícil De angustia Tristeza Porque perdió algo Bueno 2014 va a ser un año Para tomar la herencia Porque no hay desierto Que no termine Con tierra prometida Así es Que excelente Es una palabra realmente Poderosa ¿Verdad? Y la tomamos Yo creo que todos ustedes Estimados televidentes Tómenla también para usted Esto es cierto Después de la tormenta Siempre viene la calma ¿Verdad? Y al cruzar ese desierto Pues viene la victoria La gran victoria En Dios por supuesto Y quizá usted Se debe estar preguntando Estimado televidente Que joven este pastor ¿Verdad? Que joven Y si no se recuerda Pues yo se lo mencionaba Al principio Que le daba la bienvenida El pastor Natan Peña Pastorea una iglesia De más de 1500 personas En Finalejo Santa Bárbara Y nos ha hecho el privilegio De venir a compartir Con todos ustedes Con todos nosotros En esta noche En vísperas del 24 ¿Verdad? Mañana estamos Todas las familias cristianas Reunidas Algunos en la iglesia Otros en sus casas En sus familias Pero quisiéramos consultarle Porque sé que mucha gente Está con la inquietud Pastor ¿Cuáles han sido Sus retos O sus desafíos Como líder De una gran familia espiritual De una congregación De más de 1500 personas? Bueno Dicen que el nivel cero Es el nivel más bajo Que existe Pero a veces uno Comienza bajo cero Y si Tenemos siete años Tengo siete años De pastorear Y Tuve la oportunidad De comenzar la iglesia No fue una iglesia Entregada por otro pastor Sino comenzarla Comenzamos absolutamente De cero Y al día de ahora Pues Dios Ha hecho muchas cosas Hemos levantado Una generación de jóvenes Tremendo Cientos de jóvenes Restaurados Salidos de drogas De alcohol Estamos a punto Legenciada De querer comenzar Un nuevo edificio Que bien El otro año Si Dios nos permite Un nuevo edificio Que va a albergar Más personas Y Si hablamos de desafío Creo que todo pastor Todo hombre de Dios Tiene el desafío De cambiar la sociedad Alguien dijo Yo no puedo cambiar Todo el mundo Pero puedo cambiar Mi mundo Puedo cambiar Mi entorno Y el desafío Más grande Que hemos enfrentado Es cambiar Una sociedad Que creo que nunca Que en la historia De Honduras Habíamos tenido Los índices De violencia De drogas Y de todo lo que En los periódicos Sale diariamente Y nosotros Nos tomamos como reto Licenciada Declarar sobre el valle De Kimistán En Santa Barón Que no iban a haber Muertes violentas Que íbamos a erradicar De ver los jóvenes En las calles En drogas Y gracias a Dios Después de siete años Los frutos Han sido impresionantes Que excelente Hay tantas cosas Que han pasado Y podemos decir Que hace poco Hablaba con uno De los alcaldes Y me decía Pastor La verdad que esta zona Es una zona maravillosa Tranquil En paz Y me decía Y en parte Se lo debemos A usted Y el resto De las iglesias Que han hecho Un trabajo Impresionante Para poder restaurar La sociedad Porque creo que Ese es el mayor desafío Que tenemos Como hombres de Dios Porque a veces Se nos mira solo Como hombres religiosos Es decir No Porque quizás Nosotros hacemos Una parte social Determinante En un país Que es restaurar Esta sociedad Hacemos esa parte Y hacemos Unos desafíos Más lindos Más preciosos Y licenciada Terla Hacer feliz A una persona No tiene precio Ver en la sonrisa A alguien Que estaba atado A la depresión A la angustia Que estaba a punto De suicidarse Jóvenes Hombres, mujeres Que estuvieron a punto De quitarse la vida Un día antes De llegar a la iglesia Y verlos transformados Yo siempre digo La sonrisa Y la felicidad De una persona Que ha sido libre Del pecado De la maldad No tiene precio Eso es importantísimo Y que bueno Que mencionó Lo de la influencia Del pueblo cristiano La influencia De las iglesias En el país Es vital Porque muchas veces Decimos El pueblo cristiano En Honduras Es grande Es amplio Pero tenemos Un gran reto Un gran compromiso Junto a los pastores A los apóstoles A los profetas De orar Por esta nación Donde orar Por cada ciudad El área de influencia Que Dios le ha dado Mire que bendición Saber que por el valle De Quimistán Está la iglesia Misión Internacional El Chaday En Pinalejo Santa Bárbara Como otras iglesias También hermanas Que están todos unidos En un mismo sentido Porque cuando hay unidad En la oración Esa oración Tiene que retumbar Allá en el cielo Como lo decíamos Al principio Es como que se hala Una campana Y el señor Inclina sus oídos Y dice Hay un pueblo Caramba Estos hijos Estas hijas Están decretando Están declarando Están diciendo Que ese valle Está libre de violencia Y los enemigos Tienen que huir ¿Verdad? El que anda desubicado Tiene que correr Y estamos ya casi Para finalizar Tenemos cinco minutos Pastor Como lo veo tan joven Cuéntenos a qué edad Comenzó usted Su ministerio pastoral Que es importante Es un ejemplo Y mucha gente Tiene esa inquietud Yo tengo diez años Vigencia de Artes La de pastorear De hecho ahorita Estoy cumpliendo Diez años Esta semana Diez años De haber comenzado Pastoreé tres años Antes en otra organización Y siete años En esta organización Misión Internacional El Chaday Nuestros padres espirituales El apóstol Alejandro Y la pastora Yulisa Los saludamos Con mucho amor Y cuando Dios llama Dice la palabra Que los llamamientos Son irrevocables Así es Quizás en nuestra vida Dios hemos querido Que Dios nos diera opción De haber hecho otra cosa Pero cuando Dios me llama De hecho yo no quería licenciar No quería Se lo cuento Pero nos pasó Como al profeta Que había un fuego Dentro A veces Dios lo lleva A hacer las cosas Que uno no planeaba Y ya son diez años Y parece que han sido Dos añitos Nada más Y muy joven realmente Que comenzó ¿Verdad? Ese ministerio pastoral Sí, diez años Fueron diez Casi veinte Estaba cumpliendo Veinte años Cuando comenzó Guau Que bendición Imagínese Tan corta edad ¿Verdad? Decidió servir al Señor Lo felicito Porque eligió Una excelente Hizo una excelente decisión Y ahora ya finalmente Además de Jesucristo Nuestro Señor ¿A qué personaje de la Biblia Admira usted Y por qué? Yo siempre me identifico Con tres personajes Aquí Como dicen Aquí entre nos Jesús obviamente Que es nuestro modelo Así es Pero de ahí hay dos personajes Dos hombres de Dios Con lo cual me identifico mucho Uno es el Rey David Siempre he dicho Que nadie amó tanto La presencia de Dios Como a él Que lo llevó a construir Un tabernáculo Donde adoraba al Señor Las veinticuatro horas Fue un hombre impresionante Me identifico mucho Con el Rey David Por la forma en que amaba La presencia de Dios Y número dos Pablo Porque Pablo fue un hombre Que no sabía Carácter Determinación Pablo no le importó Los retos que enfrentó Él siempre se sobrepuso Incluso licenciada Pablo escribió Sus últimas cartas En la cárcel Según los eruditos Él ya sabía El día de su muerte Y se lo escribió a Timoteo Y le dijo El día de mi partida Está cercano Él ya lo sabía Él sabía el día de su muerte E incluso se toma el tiempo Para darle ánimo A los que se van a quedar vivos Y le dice Pelea la buena batalla No desmayes Me identifico mucho Porque un hombre De éxito De visión De sueño De conquista Tiene que ser un hombre Osado Un hombre con valentía Con carácter Y por eso Sí me identifico mucho Con el apóstol El apóstol Pablo Excelente Realmente Ha sido una bendición Para nosotros Pastor Compartir con todos Nuestros televidentes Este tema tan importante Y quizá ya para finalizar Un mensaje Mañana pues todo Todo el mundo ¿Verdad? Ese 24 de diciembre Tan esperado Para que a las 12 de la noche Para recibir el 25 Pues es lo que celebramos Estamos celebrando El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Que como lo decíamos Hace unos minutos Pudo haber sido en octubre Pudo haber sido en abril Pero fíjense que en una fecha Que Él nació Y es el Hijo de Dios Hay muchos que sí queremos Alegrarnos Que sí queremos celebrar Que sí queremos dar Una ofrenda de gratitud Decirle gracias Por haber venido al mundo Para librarnos Salvarnos Para darnos la vida eterna Y para permitirnos Vivir el cielo Aquí en la tierra Su mensaje final Para toda su congregación También en Finalejo Santa Bárbara Y por supuesto Para todos nuestros televidentes Bueno un saludo para todos Yo quisiera cerrar Diciendo algo Que el apóstol Pablo dijo Dijo Sé vivir Cualquiera que sea Mi situación Si usted tiene que compartir Comida Arreglo su casa Gloria a Dios Hay que aprender A darle gracias a Dios También por lo que recibe Pero si no tiene No se frustre Tal vez dice Pastor Pero ellos tienen familia Yo no tengo Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Cualquiera que sea Su circunstancia Ya que mañana es Es Navidad Y estamos compartiendo Este tiempo Dele gracias a Dios Creo que es un tiempo Para darle gracias a Dios Haga lo que Aquellos magos hicieron Se postraron Y adoraron Al niño Dios Que había nacido Y que si celebramos Navidad Es para Alabar al Señor Dale gracias Y Esperar un nuevo año Que sé que vendrá Con mucha bendición A todos ustedes Estimados televidentes Muchísimas gracias Por el favor de su atención A disfrutar en familia A hacer las mejores cosas Que jamás haya hecho A decir gracias A aprender a perdonar Ya vimos el perdón Es sanidad interior El perdonar es vida Y entonces creemos Importante Recordar En esta y en todos los días De nuestra vida Que Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Vino a la tierra Vino Nació Pero murió Pero resucitó Y ahora está en el trono Ante el Padre Para interceder Por usted y por mí Que Dios le bendiga Que tengan una feliz noche Y no recuerde No olvide Perdón Vernos siempre En repetición El sábado A las 8 de la noche En este mismo canal Feliz noche Bendiciones Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella No importa Si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue Que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella Mira, mira Siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrochos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestra Honduras Bella Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja Deja, deja Que nada Deja, deja Deja, deja Deja, deja